señores en este momento tenemos en la línea telefónica una de las figuras más aclamada, más reclamada, más buscada, está en la línea telefónica aquí con nosotros, Obandi Camilo. Ay, 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 Obandi, mi amor. Lo de buscada es cierto. Ay padre. Lo de más buscada es cierto. Sí, eso es verdad. Obandi, hoy yo iba a dar primicia en este programa diciendo cómo tú y yo nos conocimos. ¿Qué? ¿Qué? Cuidado. Pero tú te acuerdas. Fue real, Obandi, tú me estabas, tú me estabas vendiendo. ¿Cortejando? Un disco duro, ¿no te acuerdas? Ah, sí, en Piscigal. En Piscigal. Ay, concha. Ya no existe y no coloca Manolo. Obandi, Obandi, entonces. Tranquilo, que ahí en esa tienda no existe, Manolo, así que esa publicidad no fue No, no te preocupes. Qué bueno que no existe porque era mala paga. Ok. No, Manolo. Sí, 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 el tipo. El tipo de Piscigal. El dueño. Ahora te ponía a anunciar y después cuando te iba, yo no he visto la publicidad. Papi, dos meses después tú no la viste. Sí, él era mala paga, sí. No, 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 está bien, no, no. Obandi, camino. Escúchame, Manolo, que estoy aquí, me paré a llamarte porque me siento en deuda hace tiempo contigo y con ese programa, con el show perfecto, porque tengo que reconocer que tú has sido una persona que ha valorado mucho nuestro trabajo de manera desinteresada y aunque yo yo siempre he pensado que algo tú quieres de mí. Sí, sí. ¿Qué quieres, Manolo? Ay, ay, ay. Mira. Pero. Él invita. Él en sintonía y dije, déjame llamar a Manolo. Déjame darle lo que él quiere. Antes de desarrollar. Para saludarlos, para saludarlos y decirle que están haciendo un buen trabajo. Gracias. Quédate, espérate, que te tiene una pregunta aquí. Sí, es sencilla, Obandi, Gabriela, melo por aquí. Y antes de entrar en temas realmente, es cierto que tú tienes más de seis meses que no sales de tu casa, papárate, que todo tú lo haces en tu casa, comida, todo, todo, todo. Pero yo creo que te haces en la calle ahora. No son seis meses, es dos años. Sí. Que no sales de tu casa. Mira qué pasa. Quien dijo eso fue Yelida para darle pie a que la chama lo dijera. Ajá. Pero resulta que es que cada vez que la chama me invitaba a salir o que fuera donde ella está, que estaba en algún coro, yo decía yo no estoy saliendo para evitar tener que encontrarme con ella. Pero ven acá y... Ajá, dale. El que ve mis historias sabe que yo salgo, yo estoy en la calle ahora, yo fui recientemente a la terrena, yo estaba en la premia de la película Asalto en Progreso, yo salgo, pero lo que pasa es que yo no ando en la calle y tampoco subo historias de cuando yo estoy o no estoy en un sitio, por lo que eso conlleva. Tienes miedo. Entonces, yo salgo, pero no a para la calle, a lo que hay, yo salgo cuando hay que salir a algo. Ok. Obandi, tú sabes que te hiciste una publicación que un poco me llamó la atención, que tú decías que bueno que sepan los medios, que quien replica lo que, algo que digan de ti negativo, está siendo también cómplice de difamación. ¿A qué tú te referías en ese sentido? Porque cuando una persona dice una noticia de ti y algún medio se hace eco, no necesariamente está dando la razón a una difamación que se esté haciendo contra tuya. Sí, lo que pasa es que hay una pequeña diferencia entre cuando tú publicas una noticia y la comenta a cuando tú repostea algo que es falso. Me explico. Tú puedes comentar cualquier noticia que haya salido como noticia y si tú lo comentas como una noticia y dale a la información, no importa. Ahora, si eso que tú, en vez de comentarlo como noticia, tú lo repostea porque lo cogiste de otro lado, a la difamación que le cae a ese primer medio te cae a ti también porque tú reposteaste algo que es demandable. Porque cuando no se tiene prueba de algo, y aquí la gente le gusta mucho sumarse a lo viral y repostear las cosas porque tú puedes modificarla. O sea, por ejemplo, ayer ustedes comentaron del caso de la chama. Yo lo vi el video porque estoy viendo todo el video relacionado a eso. Y yo no vi que en ningún momento ustedes hicieron juicio. Si no, ustedes comentaron la noticia, si es culpable que pague, si es inocente que lo demuestre, si ella tiene prueba que lo haga, pero porque lo hizo cinco años después, ahí hay algo, ustedes lo comentaron, así está bien. Pero agarrar el videíto de ella donde ella me está difamando y que lo reposteen todos los medios y que no lo comenten como una noticia, como una información, eso entra dentro de la difamación. Ok, o Bandy, dentro de todo lo que esa expareja tuya dijo, la chama, hay algo que tú puedas decir que sí, que sea cierto, porque oigo que estás negando casi absolutamente todo lo que ella se refirió acerca de ti. Tú le pagabas, o sea, porque ella dijo que trabajó bastante en tu negocio, que inclusive se fue a altas horas de la noche a su casa caminando. Eso es cierto. Tú le llegaste a pagar en algún momento. Ella dice que nunca le diste un centavo y que ella se dedicó en cuerpo y alma al negocio. Mira, yo hice la aclaración en mi canal de YouTube, en el de Bandy Camilo, la gente que quiera más detalle amplio puede entrar ahí y buscarlo. Pero a modo de resumen, te puedo decir que la mayoría de las cosas que ella dijo fueron inventadas en función de una verdad. Te explico. Ella conoce nuestra historia y la la tergiversó y la puso al modo que Yelida le dijo que lo dijera. Porque mira, esa joven, esa joven es un ser humano extraordinario, la chama venezolana. Ella es un ser humano extraordinario. Yo no tengo nada que decir negativo de ella. Te lo digo en serio. Ok. El problema está en que, por ejemplo, ella era mi pareja, ella no era empleada del bar. Yo no tenía por qué pagarle. Yo le podía hacer regalos o yo, como pareja, cubrirle cualquier gasto. Esa es una. Pero la relación de ella duró un año nada más, del 2018 al 2019. Hace cinco años que ellos no estamos, aunque ella todavía sigue enamorada de mí. Yo presenté en mi programa el WhatsApp con todos los mensajes que ella me pone que yo nunca le respondo. Pero eso no está mal, porque si ella está enamorada, yo lo entiendo y yo siempre maneje esa situación. ¿Por qué finalizó la relación entonces? Donde ella miente, cuando tratan de que ella diga, diga que yo la maltraté físicamente. Sí, y verbalmente. Y tú te das cuenta en el propio video que ella dice, bueno, verbalmente, psicológicamente, y yo podría decir que físicamente, o sea, si hubo un maltrato real, ella lo hubiese dicho, pero ella estaba bajo la presión de que le pagaron para eso y yo tengo la prueba de que eso fue así y hoy yo lo voy a revelar en mi programa. Ok, en tu programa tú vas a hablar también de una declaración que dio July to Kiss, en donde ella decía que también, ella cambió el final de la historia. Pero tú dices que ella cambió. Todo lo que dijo Amelia, todo lo que dijo Amelia de ella. Sí, sí, sí. Reciente. Sí. Que son palabras impronunciables. Sí, 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 claro. Yo fui el primer ser humano del medio que se topó con esa realidad. Guau. Guau, qué fuerte. Yo no lo voy a decir porque procuro ser un caballero hasta lo más que yo pueda, hasta donde me permitan hacerlo. Pero perdón, entonces con eso, Bandy, tú estás confirmando que sí hubo o un acercamiento o un encuentro o una relación entre tú y July. No, no, no la hubo. Por esa razón no la hubo. Pero hubo un acercamiento, entonces hubo un conato de relación, un intento de relación entre tú y ella. Sí, pero le echó pa' atrás. Exacto. Pero no, pero no provocado por mí. Ella me invitó a su casa. ¿Qué? Ella me invitó para hacerme cena. Ajá. Oye. No frito, ojalá a mí. Entonces ahí, ahí yo me, yo me acuesto en la cama de ella recostado. ¿Cómo? Ella se me pone al lado y en un intento de beso de manera voluntaria entre ambos es que yo me doy cuenta de el, del fallo del que Amelia y todo el mundo habla. ¿Qué? Yo no te voy a decir lo que yo hice ahí. No, no, claro. Para yo irme. Claro, claro. Para yo irme. Me fui. Fingíte una llamada, ¿verdad? Yo lo hice en el programa a los muchachos del staff. Yo lo hice a los muchachos del staff. Y yo no sé quién fue que se lo dijo a ella de que yo había dicho eso. Una indiscreción mía haberlo dicho. Pero yo lo dije fue a los muchachos del programa. Yo no sé si fue que ella me escuchó porque ella venía saliendo, ella venía entrando a la cabina en ese momento. Y a partir de ese momento Manolo me borró con cosa de gato y más nunca volvió al programa ni me habló. Pero cualquiera te borra. O Vandy, ¿tú sientes que lo de la chama es como una cortina de humo para disipar otros sonidos o como para intentar quizás silenciarte? Sí, lo acaba de dar en el blanco, Matayubia. Él, tú sabes que yo he sido, yo tengo una sección que llama Altagama investiga. Me puse a investigarlo y yo he dado datos y no le he dado todo. Y yo no sé que ese muchacho es tan bruto que él me sigue provocando. Porque mientras más él me ataca con inventos y mentiras, más verdades de él yo saco. Entonces yo no sé quién lo está asesorando. O Vandy, ¿por qué tú insistes en atacar tanto al innombrable y al equipo completo también? O sea, aparte de su equipo, al edificio rojo. O sea, ¿qué pasa? ¿Qué hay detrás si ves que estás teniendo consecuencias? ¿Por qué eres tan incisivo con ellos? Mira, la maldad de ese señor no tiene límites. Ahora le está haciendo la vida imposible a Cristian Casablanca porque está con Topo. Mandándole a tumbar las cuentas, los Instagram y el canal de YouTube. ¿En qué te afecta eso a ti? Pero se lo ha hecho a Capricornio, se lo ha hecho a Luini, se lo ha hecho a Carlos Durán. El tipo es la maldad hecha gente. Y yo dije, pero no va a haber alguien que le ponga freno. Y tú ves que se burla de las autoridades, se burla del país, se burla de los jóvenes. Ha hecho tanto daño y lo tienen como, y lo idolatran como, es una vaina vulgar. Entonces, cada vez que yo veo cosas como esa, a mí me indigna. Y yo aprovecho que tengo un programa que me lo permite de yo hacer denuncias y hacer aclaraciones e investigaciones. Y dije, a este tipo hay que ponerle un freno. Es todo. Si tú tienes pruebas de todas las cosas, las denuncias que haces, que entiende que legal y moralmente a él lo pueden afectar, ¿por qué entonces tú no procedes judicialmente con esas pruebas? Está protegido, Manolo. ¿Cómo así que está protegido? No entiendo. No te puedo dar más detalles. O sea, tú intentaste y descubriste que estaba protegido. Está protegido, Manolo. ¿Y eso no te puede afectar más fuertemente a ti? Por el momento. Por el momento. Pero está protegido por autoridades, está protegido, qué sé yo, por socios de él. Que no te puedo dar más detalles. Ok, pero entonces tú, entre los próximos pasos, está él en algún momento insistir desde el punto de vista judicial, proceder. Tampoco puedo hablar de ese punto. Ok, en el caso de la Chama, ¿te mandaron una citación ya? Todavía. No te ha mandado citación. Solamente se ha hecho público en la denuncia, pero a ti no te ha mandado citación. Lo que yo quería, utilizar sus medios para desmeritar mi nombre. Para bajarme la moral, pero es todo lo contrario. Ellos me la han elevado. Y la cantidad de gente que me conoce, que ha dicho, es que tú no eres así, como están diciendo. O sea, eso se ve que es un montaje. Quien está quedando mal es él. Por la gente que me conoce y por las historias inventadas. O sea, a mí esto me tiene sin cuidado. Ok, estás tranquilo. Obandi, tú tienes muchos contactos. ¿Quién te dio la información de que cuando tuvo el choque a principio de semana, Santiago Matías, él andaba con otra persona y no con su pareja? Mira, si hay un tipo que tiene más enemigos que amigos, es él. Cada vez que pasa algo alrededor de ese señor, lo primero que hace la gente es escribirme a mí. Pero bandi. La gente. Pero aparte de eso, yo tengo más fuentes que no puedo revelar. Pero hubo un video donde se escucha a él, donde él está hablando y se escucha a su esposa hablar, dando a entender que él iba hablando incluso por teléfono con su esposa y que prácticamente sucedió la colisión cuando él iba hablando con ellos. O sea, que no se queda claro que haya otra persona que iba en el vehículo con él, sino que él iba hablando con la esposa por teléfono. Manolo, tú puedes hablar con quien tú quieras y tener el carro lleno de gente. Y necesariamente la persona que tenga el teléfono no tiene que enterarse. Por eso es obvio. Pero dentro de eso, yo entiendo que al ser la figura de él, como que cuando se bajan del vehículo... ¿Por qué yo te lo digo? Porque la persona que chocó tiene un video. Los amigos, una amiga de la que chocó, porque ellos estaban jugando PlayStation y salieron todos por la independencia y venían rodando. Y ahí, en la independencia con Jiménez Moya, los dos venían por la Jiménez Moya, uno bajando, otro subiendo. Pero él dobló por la independencia y ahí es que se produce el choque. Y la propia chica me dijo, él se bajó como borracho, cosa que me dicen que él no toma, pero la chica segura estaba tomando mucha agua, estaba como borracho, y luego eso se confirma en un live que él hizo, que la gente lo vio como medio borracho. Pero que imaginémonos que no estaba borracho, no estaba normal. Y resulta que se desmonta una chica del vehículo y él la manda con otra persona y le dice a la otra persona, mire, llévame a su casa. Ay, quítame el número. Significa que la había conocido esa noche. Manolo, cuando yo te digo algo, Manolo, tú lo puedes creer, que si no, yo no te lo digo. Bueno, ¿qué estás haciendo para protegerte, para cuidarte? Porque por todas las denuncias que tú estás haciendo, te estás exponiendo mucho. ¿Qué estás haciendo para cuidar y proteger tu integridad? Además de orar. Bueno, lo que dijo la chama, no salir. Guardate. Primero, primero, Dios, hermano. Amén. Yo le encomiendo mi vida y todos mis pasos a Dios. Él es el que me protege. Pero aparte de eso, es raro que tú me veas en cualquier sitio, Manolo. Es raro que tú me veas. Y cuando salgo, salgo protegido. Lo que pasa es que mi protección no se ve. Pero salgo protegido. A los pocos sitios que salgo. Ok. O, Bandi, ¿has hablado con la chama después? O sea, ¿te has comunicado vía llamada, whatsapp? Ya está bueno. Yo tengo que entrar aquí. Yo vine a hacer un pago aquí. Ya, ya, ya. Respóndele a la muchacha ya que va a insistir. Si has conversado con ella solamente. No, lo llama, no. Lo que está bueno. Has hablado, pero ya responde esa pregunta ya para cerrar. Y entra ahí ya para donde tú vas. Dime, dime. Has hablado con la chama luego de las declaraciones que ella dio. ¿Hablaste con la chama? ¿Les respondiste algún mensaje? ¿Se escribieron? ¿Se llamaron? Ay, no. Si supiera que no. Cuando yo vi eso, que me lo mandaron, que fue Kenny Valdés que lo grabó mientras ella estaba hablando y me lo mandó, sorprendida, y yo también. Yo lo que le puse un mensaje a ella, yo le dije, ¿qué te pasó, you lady? ¿Qué hiciste? ¿Por qué hiciste eso? Veo que te pagaron, porque tú no eres así. Y si tú necesitabas ese dinero, ¿por qué no me lo pediste a mí? Pero no era necesario tú tener que mentir, porque eso, a la corta o la larga, sale la verdad. Y la verdad, yo la expuse ayer en mi programa. Y está en mi canal de YouTube. Se llama Obandy y la chama. La verdad. Lo buscan con ese título y aparece. Obandy, ¿te respondió? ¿Qué te dijo la chama? No, no me respondió. Lo próximo que yo vi de ahí fue un video de ella y Toribio que estaban querellándose. Pero a mí no me ha llegado ninguna citación. Si me llega, con mucho gusto asisto. Pero para mí, dentro de lo que yo entiendo, no procede porque hace cinco años de esa relación y no hay evidencia de ninguna. Es todo lo contrario. Si hay evidencia, la tengo yo. Obandy. Pero diciendo tú que él está tan protegido, ¿a ti no te da miedo? ¿Tú no tienes algún miedito? Solo dime eso, hombre, amigo. ¿No te da miedo? ¿Cómo es? Diciendo tú que él está tan protegido, ¿no te da miedo? No, para nada. Porque si tú sabes dónde están las cámaras, un ladrón lo primero que hace cuando va a entrar a un sitio ubicado en la cámara, aunque el lugar esté protegido, si tú sabes dónde están las cámaras, puede robar. Lo que te quiero decir con todo esto es, fue una analogía que te hice. Sí, sí, sí. Lo que te quiero decir es que, en términos físicos, yo no tengo miedo. No le temo en términos físicos, que él vaya a hacerme algo, que yo qué. He recibido muchísima amenaza. Pero ahora parece que eso no le funcionó y él utilizó las herramientas de sus medios para desacreditar mi imagen inventando mentiras, poniendo gente a que hablen contra mía, porque él no tenía nada con qué atacarme, excepto que sean historias inventadas. Y cada una de las que vayan saliendo, yo lo voy a ir desmintiendo. Porque todo ha sido mediático. Y por más que han intentado hacerlo a nivel de justicia, no le ha funcionado porque no tienen argumento para hacerlo, ni tienen pruebas para hacerlo. Yo no dudo que mañana fabriquen una. Porque está en eso, full. O sea, hoy yo voy a dar unas declaraciones en mi programa con relación a algo que yo no debería decirlo ni exponerlo, pero yo le pregunto a mi abogado, mi abogado me dijo, está bien, puede hacerlo. Ok. O Bandy, solo esto. Para que cuando la gente vea, ya digan, ah, o Bandy lo dijo. Solo esto, Bandy, solo esto. Él está pagando a otros medios incluso, porque como ya la gente está cuestionando que por qué los ataques son de ese edificio nada más, y de gente de ese edificio, de empleados de él, ya él está utilizando la estrategia de pagarle a otros postcasteros para que me ataquen y empiezan hoy. O Bandy, solo esto. ¿Por qué nosotros no podemos creer la versión que ellos lanzan de ti, pero sí la que tú lanzas de ellos? No, yo no estoy pidiéndole que creen ninguna. Ojo, yo te estoy respondiendo preguntas que tú me estás haciendo. Ok. No, es la gente que tiene que, si hay alguien que tiene que creer o no, es la justicia primero, y después la gente. Y que vean nuestro accionar a través de los años. Porque en 25 años que yo tengo de carrera, resulta que es ahora que me están atacando y sacando cosas mías desde el mismo edificio, desde la misma persona, porque después que yo le estoy atacando y no tienen cómo, se inventan cosas. Bueno, ya. Manolo. Gracias, mi hermano. O Bandy, te queremos, querido. Gracias por el tiempo que nos diste. Un abrazo para todos y para todo el equipo. Un abrazo para ti. Gracias. Gracias, hermano O Bandy. Bueno, señores, hemos tenido aquí en vivo, directo a O Bandy Camilo, a través de la línea telefónica. Esto pica y se extiende. Señores, seguimos con el show. Perfecto. Perfecto.